Alguien me ha dicho que mirando el horizonte esperas el día de mañana y no disfrutas el día de hoy. Alguien me ha dicho que debes quererte que debes liberar la tristeza y con tu sonrisa resplandecer. Me dicen que tomas café en la taberna chueca paso todos los días sin lograr encontrarte amiga. Alguien me ha dicho que tenemos una realidad incierta y así será nuestro amor. Así será nuestra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!